El Senado de la República, donde Morena está a un voto de la mayoría calificada, discutirá hasta la próxima semana la reforma al Poder Judicial. Después de casi 17 horas de sesión en la Cámara de Diputados, la aplanadora de Morena y aliados aprobaron en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial, que considera la votación de jueces, magistrados y ministros por voto popular el próximo año. Nadia Betancourt tiene la información. Nadia, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes también a los que nos están escuchando. Bueno, pues el Senado recibió la minuta a las 10.50 horas de este miércoles y se turnó a comisiones de puntos constitucionales que encabeza la ex fiscal Ernestina Godoy y de estudios legislativos a cargo de Citral y Hernández, quien es la secretaria general de Morena, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la minuta de reforma al Poder Judicial recién aprobada en la Cámara de Diputados, pues va a ser desahogada en el pleno el miércoles de la próxima semana. Y la minuta fue recibida en la mesa directiva a las 10.50 de esta mañana y de inmediato fue turnada a las dos comisiones, que son puntos constitucionales y estudios legislativos, para que sea dictaminada. Se van a respetar todos los tiempos. Calculan que para el martes habría la primera lectura al dictamen y el miércoles se discutiría en el pleno, esto lo explicó el legislador en una rueda de prensa, y conforme a los procedimientos legislativos que siguen habitualmente, deberán transcurrir 72 horas antes de que las comisiones trabajen en la dictaminación, de suerte que el martes se dará la primera lectura al dictamen, mientras que Fernández Noroña no sólo aseguró que Morena y sus aliados tienen la necesaria mayoría calificada, 86 de los 128 escaños, sino que inclusive dijo que tienen a cientos de más. Entre tanto, informó que de ser el caso, los senadores podían sesionar en una de las tres sedes alternas, que es el Centro Bancomer, el Centro Banamex y la sede antigua de Chicotaincate. Nadia, ¿y qué otra información puedes comentar sobre esta aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados? Pues obviamente, pues esto a nivel nacional desató muchísimas inconformidades, manifestaciones, protestas, el día de mañana están haciendo un llamado, una concentración, ahí en la Plaza del Magisterio, en punto de las siete de la tarde, para manifestarse en contra de esta reforma al Poder Judicial, la cual fue aprobada por los diputados, y bueno, pues siguen las inconformidades, se están sumando abogados, incluso ciudadanos, estudiantes, empresarios, y bueno, todos para defender, como ellos dicen, ¿no?, la democracia en México, la división de poderes, y que los jueces, pues no se vayan al voto popular, lo cual, pues ellos dicen que afecta seriamente lo que es la democracia en partición de justicia en México, y que también, pues está trayendo consecuencias, también en Estados Unidos se han pronunciado, y bueno, pues han estado solicitando que se eche atrás esta reforma. Gracias, Nadia, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, el giro que ha tomado esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, que inició en el mes de febrero, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso esta reforma al Poder Judicial como parte de un paquete de 20 reformas diferentes, y bueno, pues ya le comentábamos en este espacio cómo primero esta iniciativa de reforma fue analizada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, y pues ahora ya fue, después de la Constitución, de la Puntos Constitucionales de la pasada legislatura, ahora ya la abordó la nueva legislatura, y pues ya fue aprobada por mayoría por Morena, y pues ya este miércoles esta propuesta ya aprobada por los diputados será pasada al Senado para que a su vez la analicen y pues se haga la aprobación o el rechazo de la misma.